Oh, 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 esta fiesta nuestra comenzó Oh, 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 esta fiesta nuestra comenzó Oh, oh, esta fiesta nuestra comenzó Oh, 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 esta fiesta nuestra comenzó Cuando nos vimos por primera vez, ni tú ni yo Hablamos de hacer el amor, tú por tu lado, yo por el mío La vida sin querer nos unió, abrazándonos Plegando nuestro modo de ser Oh, 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 esta fiesta nuestra comenzó Oh, 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 esta fiesta nuestra comenzó Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!